Ya no sonríe más, se alegra toda Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todos les da igual, pero sí que moda Se prende como fuego, chica, rompe el oro Ay, 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 quiero bailar contigo Macia todas horas Ay, 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 ven a bailar conmigo No bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo Macia todas horas Ay, 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 ven a bailar conmigo No bailes sola Que enfadaba con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde sentido en la salida Exhaustada de vacinas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Esa de mis sueños, se ve tan buena, dime quién te hizo daño Para que tan sola, quien quiso utilizar, que robar, que toda Corazón indocente, no toma la hora ¡Electrolantido! Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo, mate a todas horas Ay, 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 y ay, 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 venga a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo, mate a todas horas Ay, 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 y ay, 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 venga a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo, mate a todas horas Ay, 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 y ay, ay, venga a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo, mate a todas horas Ay, 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 y ay, 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 venga a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay Gracias.